que quédes en cuenta el rey … P. A. P. P. Pues modindo no para.. P.jaro P. A. Luis Casta 3 segundos más, 3 segundos más, pleno, se viene dejando, dale 3 segundos más fuerza, más velocidad, más repetición Solo 2, solo 2 3 segundos más en frente 1, 2, dale con todos, a pleno, dale, fuerza, fuerza, fuerza A la gente, 5 segundos más fuerte, 3 segundos, malo